Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal El Charro en Vivo, yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que está haciendo que Luis Donaldo Colosio se revuelque en su propia tumba y es que no cabe duda que hay personas mezquinas e hipócritas que lo único que hacen es aprovecharse de cualquier situación para ganar a algunos adeptos y poder ser más famosos en la vida política y más cuando están buscando un puesto de elección popular esto es lo que está pasando con el hijo de Luis Donaldo Colosio que lleva sus apellidos pero que nadie se esperaba una situación como la que estamos viviendo porque le da la espalda a la historia de su padre y a la misma imagen de Luis Donaldo y decide aliarse con nada más y nada menos que Carlos Salinas de Gortari y es que se da a conocer que el expresidente que de hecho fue el actor intelectual de este atentado que sufrió Luis Donaldo Colosio está apoyando a Colosio Riojas y está pidiendo apoyo entre los magnates de Monterrey esta situación está volviendo locas a las redes sociales y es que nos demuestra lo que hay detrás de este jovencito que está buscando ser alcalde de una de las ciudades más importantes de México pero que es lo que está sucediendo pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita y ahora sí, pasemos a la información familia, esta noticia nos demuestra la verdadera cara del hijo de Luis Donaldo Colosio quien está buscando ser alcalde de Monterrey por Movimiento Ciudadano hace ya unas semanas fue noticia este personaje porque publicó un video en redes sociales donde visitaba Lomas Taurinas que es el lugar donde falleció su padre después de recibir este atentado que fue orquestado desde las más altas esferas del poder y se dice que el actor intelectual fue Carlos Salinas de Gortari escuchemos en ese momento que fue lo que dijo Luis Donaldo Colosio Riojas visitando Lomas Taurinas veamos el video a mis ocho años de edad escuché por primera vez el nombre de este lugar nunca imaginé cómo sentiría estar parado en este sitio el venir aquí donde todo cambió y créanme que que es una experiencia muy fuerte para mí estar por primera vez aquí enfrentando mi pasado antes de llegar a este sitio escribí una serie de reflexiones que les quiero compartir ahora desde el fondo de mi ser me encuentro en Lomas Taurinas, Tijuana hace 27 años en este lugar este país tomó un drástico cambio de rumbo se desmoronaron cientos de miles de ilusiones esperanzadas en un México futuro de trabajo de oportunidades pero más allá de eso nos dio un muy crudo ejemplo de cómo el odio y las ambiciones de la gente cobarde son capaces de asesinar la esperanza de toda una nación aquí cambió mi vida por completo aquí perdí a mi padre y mi madre quien ya estaba enferma antes de morir tomó la decisión de mudarnos a Monterrey en donde he hecho mi vida estos últimos 27 años donde estudié donde trabajé donde formé mi familia pero también por eso es aquí donde vengo a cambiar mi historia de nuevo pues ahí está familia esto fue lo que comentó Luis Donaldo Colosio Riojas que obviamente fue muy criticado porque estaba utilizando el fallecimiento de su padre como bandera política para tratar de ganar algunos adeptos no solamente en Monterrey sino también a nivel nacional porque se habla que este personaje está buscando en lo corto o ser candidato a gobernador de Nuevo León o por qué no hablar de la silla presidencial y todo haciendo uso de la figura de su papá aquí tenemos algunos de los comerciales que ha estado sacando Luis Donaldo Colosio porque ya en Monterrey en Nuevo León iniciaron las campañas y vaya que nos está sorprendiendo porque es burdo así lo voy a decir esta campaña que está sacando Colosio es burda queriendo llegar a los jóvenes y también utilizando pues esta estrategia de pues alzarse con el nombre Colosio Riojas porque en realidad ese es su único fuerte que tiene este jovencito la triste tragedia que vivió su papá y que al final es la que está catapultando su carrera política veamos este pequeño video que pues tiene como título Otro México renace en Monterrey veamos el video Otro México renace en Monterrey Otro México renace en Monterrey Colosio Colosio Monterrey Otro México renace en Monterrey Otro México renace en Monterrey pues ahí está pues ahí está familia Otro México renace en Monterrey esa es la campaña que trae Luis Donaldo Colosio que está muy activo en las redes sociales obviamente pues está buscando el hueso aquí tenemos pues su arranque de campaña en Monterrey lo hizo acompañado de su equipo y también pues de Samuel García quien es el candidato a la gubernatura de Nuevo León y nos damos cuenta familia pues que al final están tratando de utilizar estas caras frescas para engañar a la gente pero aquí como mexicanos también debemos de tomar nuestra postura y sobre todo empezar a checar los diferentes perfiles pero sobre todo las propuestas que tengan los distintos candidatos de todos los partidos políticos porque no podemos permitir que haya gente mezquina que llegue a esos espacios y quieran enriquecerse porque eso es lo último que busca la política y lo que necesita nuestro país veamos este video de Luis Donaldo Colosio dando un pequeño discurso lo voy a poner poquito pero para que se den idea de cómo pues trae la misma escuela de el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro porque esto ya lo vi ya lo viví aquí en nuestro estado veamos el video y compañeros del movimiento ciudadano me da mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy hoy pareciera que México se debate entre la opción de dos males uno que representa la centralización del poder el estado rector la anulación del ciudadano la regresión democrática el desmantelamiento de las instituciones públicas que tantos años y trabajo nos costó como nación una vuelta al pasado por otro lado una alianza fundada en la simulación democrática la de aquellos que secuestraron el sistema de partidos para su beneficio personal la opción del apetito del poder por el poder del enriquecimiento fácil que hicieron de la corrupción el método para el acuerdo que traicionaron a la transición democrática e hicieron de la política un negocio indigno sin embargo existe una tercera vía la que representa el movimiento ciudadano que tiene en su centro la libertad la responsabilidad la justicia la pluralidad y la igualdad una opción renovada con jóvenes mujeres y hombres comprometidos con retomar el anhelo de un México democrático federal transparente con contrapesos y rendición de cuentas de instituciones y de derecho que le otorga a cada quien lo que le corresponde una nación que le reconoce en la persona y en el ejercicio de sus libertades el fin mismo del poder público el gobierno de los ciudadanos para los ciudadanos por los ciudadanos pues hay esta familia diciendo que movimiento ciudadano no es lo mejor y yo aquí voy a diferir porque si gobiernan como se está haciendo en Jalisco mejor que se vayan a buscar o a seguir con sus negocios turbios porque eso es lo que han hecho siempre se han enriquecido a costa de las y los mexicanos pero sobre todo pues no han dado resultados cuando han tenido estos espacios de poder como aquí en Jalisco Enrique Alfaro y prácticamente toda la zona metropolitana muchos de los municipios de Jalisco y ahí tenemos las consecuencias y lo que nadie se esperaba familia pero que al final nos demuestra la mezquindad de este personaje y que está haciendo que su papá se revuelque en su tumba es la siguiente y es que Luis Donaldo Colosio hijo decidió pactar con Carlos Salinas de Gortari el actor intelectual del asesinato de su papá exclusivo Salinas de Gortari pidió apoyos para Colosio entre los magnates de Nuevo León entre las diversas características que lo hacen a Luis Donaldo Colosio un jugador protagonista en la política regiomontana se encuentra una arista poco conocida el candidato de MC a la alcaldía de Monterrey representa también un punto de fusión entre dos grandes antagonistas de la política mexicana Andrés Manuel López Obrador y Carlos Salinas de Gortari LOP esta página pudo conocer que la semana pasada el expresidente le pidió a algunos hombres de negocios regios que apoyen a Colosio en cuestiones de logística seguridad y recursos económicos Salinas de Gortari habría utilizado el argumento de que es muy endeble la correlación de fuerzas de MC respecto a los candidatos de Morena y el PRI apoyar a Colosio es asegurar un piso más parejo en Palacio de Cantera deslizan que también hubo un contacto del expresidente en ese sentido con el gobernador Jaime Rodríguez Calderón la relación de Colosio con Salinas es de las cuestiones más reservadas de la política mexicana nunca ha habido demasiada claridad y tiene su lógica porque el imaginario popular siempre le ha atribuido cierto grado de responsabilidad a Salinas de Gortari en la tragedia que vivió la familia Colosio pero la relación existe Grupo Reforma reveló que hace un mes que cuando Colosio fue hostigado por el PRI Salinas de Gortari se había comunicado con el comando tricolor para bajar hostilidades en el PRI rechazan esa llamada aunque aseguran que un entornista predilecto del expresidente si lleva un mensaje referido a Colosio y el dato de que el candidato Naranja peregrinó sin sigilo hasta el domicilio de Salinas en el sur de la Ciudad de México en paralelo a este apoyo trasciende también que desde Palacio Nacional se orientan respaldos de la campaña de Morena para con Colosio en Monterrey estos movimientos son dirigidos por Julio Schwerer y uno de sus hijos que trabaja ya casi a tiempo completo para afianzar el proyecto de Colosio Schwerer intentó hasta el minuto final que Colosio fuera candidato de Morena por Monterrey para López Obrador amante de los simbolismos hubiera sido un atractivo muy poderoso de este modo Colosio no tiene el apellido más célebre de la política no solo tiene el apellido más célebre de la política mexicana una historia de vida cautivante y una campaña en curso también es el territorio neutral donde coexisten los dos hombres más poderosos de la política mexicana en los últimos 30 años pues ahí está familia esta es la información donde pues nos damos cuenta cómo está pactando Colosio con Carlos Salinas de Gortari que de hecho fue hasta su propio domicilio allá en la ciudad de México y aquí nos preguntamos pues qué hay detrás de esta cara joven que está utilizando una tragedia para ganar el voto al final tú qué opinas déjamelo aquí abajito en los comentarios y bueno esto sería prácticamente todo de mi parte si a ti te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita yo soy Pepe Ramírez hasta la próxima chau 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 chau